Es un orgullo y un privilegio poder vestir estos colores, uno de los clubes más grandes del mundo y con la máxima ilusión lo apronto. Al equipo le puedo aportar sobre todo ofensivamente, me he conseguido un jugador rápido, con potencia, que me asocio bien con el equipo. Espero crecer como futbolista y también sobre todo personalmente apoyarme a mis compañeros e intentar conseguir el objetivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.